¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy voy a dejarles en este video dos preguntas de Olimpiadas de Química. Eso lo hacen en España, he tomado las preguntas de España a un nivel secundario, es quinto y secundario. ¿Dónde la exigencia es tanta como la que hacemos aquí en los exámenes de admisión? Claro, las preguntas van a tener un poquito más de nivel, como si fuera un ciclo semestral de Vallejo para la Uni, un poco intensivo. Pero toda la teoría que usted tiene y que ha visto en el canal está ahí enmarcada, solamente que hay un poco más de análisis y también es más amplia la pregunta. Es decir, pide más cosas. No es de opción múltiple, es para que usted sustente en su enunciado la solución. En una hoja vaya escribiendo. Le van a dar una tabla periódica impresa ahí en el examen y también le van a dar una calculadora para que haga sus operaciones. Miren muchachos, hay una pregunta de estequiometría que se vincula con reacciones y también con cálculos químicos, nomenclatura también. Y una pregunta de Química Orgánica. Y por favor, acá yo les digo con sinceridad. Si he tenido la suerte de enseñarles a algunos de ustedes en aulas, y todavía están preparándose, en Química Orgánica, vean su paderno, está esto que está planteando la Olimpiada. Eso de una reacción química de un alqueno está ahí. Y cómo se forma y todo, ahí está presente. Y bueno muchachos, cuídense bastante, nos vemos. Saludos a todos los muchachos que estamos ahí avanzando en el curso virtual. Ya estamos prácticamente llegando a la mitad del curso. Así que avancemos, avancemos y próximamente estaremos con nuevos cursos, nuevos videos también. Cuídense mucho muchachos, un abrazo para todos y nos vemos. Bien amigos, acá nos dicen en esta pregunta que se dispone de 250 gramos de una mezcla. Contiene carbohidratos de sodio y carbohidratos de potasio. Tenemos acá dos sales que hacen una masa total de 250 gramos. Acá hay que saber nomenclatura para saber la fórmula de las sales. De la cual se desea conocer la cantidad de cada sal presente. Cada uno cuánta masa tiene dentro. Para ello se toma una muestra del total, que es igual a 2,5 gramos. Y se hace racional con una solución de ácido clorico 2 molar. Acá va a haber dos ecuaciones. Ese ácido va a atacar al carbonato de sodio y luego al carbonato de potasio. A continuación, la disolución resultante se evapora hasta sequedad. Obteniéndose 2,728 gramos de un residuo seco formado por cloruro de potasio y cloruro de sodio. Ya me están dando una pista de qué es lo que se forma, los productos obtenidos. Bien, dice ahora que determinemos las ecuaciones y las ajustemos. Eso quiere decir que se balancee. Debe ser un balance por tanteo nada más. Determine luego la cantidad de gramos de cloruro de sodio y cloruro de potasio presentes en el residuo seco que queda. Y finalmente, calcule la cantidad de gramos de carbonato de sodio y carbonato de potasio que hay en la muestra inicial. Muchachos, para esta pregunta de olimpiada, hay que saber nomenclatura. Ya hay que saber nomenclatura. También estequiometría. Hay que manejar esos conceptos. Y no hay que olvidarnos que en estos exámenes le ponen al inicio una tabla periódica donde tiene todos los pesos atómicos de los átomos para saber las masas molares. Acá no han puesto las masas molares, ¿no? Eso ya viene como dato al inicio. Muchachos, pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Tampoco están alejados a lo que hacemos en el ciclo semestral Vallejo Intensivo. Así que vamos a verlo. Muchachos, habiendo leído la pregunta con detenimiento, vamos a ver acá ya gráficamente los datos. Nos dice que se dispone de 250 gramos de una mezcla que contiene carbonato de sodio y carbonato de potasio. En esta pregunta no nos dan las fórmulas. Uno tiene que, en base a la nomenclatura, escribirlas. Aquí está mi muestra. Todo esto tiene esta masa de 250 gramos. Acá lo vamos a escribir. Ahí están, muchachos, 250 gramos. Y contiene carbonato de sodio y carbonato de magnesio. El carbonato es el grupo CO3 carga menos 2. Y el sodio, por ejemplo, tiene carga más 1. Cruzamos los valores y nos sale esta fórmula, ¿no? Acá tenemos el carbonato de sodio. También tiene el carbonato de potasio. Como el sodio y el potasio son del mismo grupo 1A, la forma como reaccionan, como forman compuestos, es similar, ¿no? Propiedades químicas similares. Tengo eso. Dice que el objetivo para este problema es averiguar cuánto hay de cada componente en esta masa total de la muestra inicial. Para ello, se toma una muestra de 2,5 gramos. A tomo una parte de esta mezcla total. De 2,5 gramos. Y se hace relacionar con una solución de ácido clorhídrico. Ya vamos hasta ahí dibujando. Entonces, de todo esto que tenemos en la muestra inicial, voy a sacar una parte. Acá lo voy a colocar en este vaso, digamos. Esa parte va a ser solo 2,5 gramos. ¿Y qué va a contener? Obviamente a la sal, ¿no? Una parte de esto es el carbonato de sodio. Acá lo escribimos, muchachos. Sodio 2CO3. Y otra porción le corresponde al carbonato de potasio. Bien. Y además dice que esos carbonatos que hemos extraído, vamos a hacerlo reaccionar con ácido clorhídrico. 2 molar. Esta es solución. Acá tenemos el ácido clorhídrico 2 molar. En este vaso lo estamos echando y va a dar una reacción. Acá hay que detallar, amigos, una parte interesante, pues. A ver, en general. Cuando usted tiene un carbonato, ese carbonato, pues, ya es descompuesto por ácidos. Le agrega un ácido. Y acá hay dos productos fijos. Que va a ser, muchachos, el dióxido de carbono y agua. Siempre la descomposición de un carbonato genera CO2 y agua. Lo que va a quedar aquí como ya parte variable es un ácido. Bien. Esa es la reacción general de un carbonato cuando es descompuesto por un ácido. Y eso es una parte que se toca en el tema de ácidos y bases. Como propiedad de los ácidos. Descomponer carbonatos. En base a esto, yo ya puedo responder la primera pregunta que nos decía. Escribir las ecuaciones químicas de la reacción que va a realizarse. Tenemos el ácido. Entra aquí y va a atacar a los carbonatos. Va a haber una reacción química. Lo voy a llevar a cabo. Lo voy a escribir acá. El carbonato de sodio que está dentro del sistema, sodio 2, CO3, interactúa con una parte del ácido porque este ácido se va a repartir. Todo lo que entra, una parte lo ataca a él y otra parte lo ataca a este carbonato. Hay dos ecuaciones escritas. Por más que todo esté reunido y le echo el ácido al grupo, no puedo escribir una sola ecuación. Cada reactivo tiene su propia ecuación. El tercer carbonato relaciona con el ácido. La sal que va a formarse aquí, muchachos, es sodio con cloro, es cloruro de sodio. Además se obtiene, como les dije, CO2 y agua. Aquí está. Otra reacción, la del carbonato de potasio, igualito. Tenemos ahora aquí el carbonato de potasio, K2CO3. Reacciona con el ácido, la parte que nos faltaba, y forma una sal. K con cloro, sale cloruro de potasio. Luego, por aquí, el CO2 y el agua. Además nos decía el problema que, aparte de escribir las ecuaciones, hagamos el balance de ellas. Bien, vamos a hacer el balance por tanteo. Esta es la pregunta A. Dos sodios, y acá solamente hay uno, acá sería dos. ¿Qué más? Acá tenemos dos cloros ahora, acá hay uno, acá le ponemos dos. Y está balanceado. Es por un tanteo nada más el balance. Acá igualito. La primera dificultad en esta pregunta era recordar, por teoría, cómo son las ecuaciones cuando una sal, como los carbonatos, es compuesta por un ácido, ¿no? Eso había que recordar. Ya tenemos la primera respondida. Ahora atentos con la siguiente. La B nos dice. Determina las cantidades en gramos de cloruro de sodio y de cloruro de potasio que se obtiene como residuo. Ah, es que acá el texto nos decía lo siguiente, ¿no? Cuando usted el ácido lo ha agregado a esta mezcla de los carbonatos, nos dice el enunciado que a la solución resultante, a ver, ¿qué sale al final? ¿Qué se obtiene? Cuando esto entra a este grupo, a reaccionar, se obtiene lo que está acá. Agua, agua líquida, va a estar por acá el agua líquida. CO2, que es un gas. Ese CO2 se va a desprender. El CO2 se comienza a retirar y se va a la atmósfera, porque es un gas. El CO2 se está desprendiendo. Y queda cloruro de sodio y cloruro de potasio. Cuando esto se calienta, hace que edad, es porque al calentarlo, que se ha obtenido, el agua se desprende. El agua formada, que estaba como líquido, se va como gas, como vapor. Y nos queda solamente estos dos en el recipiente. Cuando dice, no, calentar hace que edad, es evaporar el agua. Y dice clarito el enunciado, nos queda un residuo que pesa 2,78 gramos, constituidos de cloruro de sodio y cloruro de potasio. El problema es claro. Y luego la reacción, al obtenido, se le evapora. El CO2 ya se fue primero, porque es un gas, se desprende. El agua que quedó, lo evaporamos y nos queda un residuo. La masa de ese residuo va a ser, dice el problema, 2,728 gramos, y está constituido por el cloruro de sodio y además el cloruro de potasio. Así están, muchachos, los datos. Nos dicen en la B, determine la masa de estos dos componentes obtenidos, ¿no? Tanto el cloruro de sodio como el cloruro de potasio. Y amigos, para eso vamos a aplicar este geometría. A esta vez, ecuaciones, voy a aplicar mi ley de proporciones para sacar valores. Para eso, ¿qué necesito? Como tengo la masa conjunta de estos dos reactivos, tengo la masa de él y de él, juntas, pero ahí están. Y tengo la masa de todos también, al final, de estos dos. Voy a entre ellos a relacionar masas. Voy a hacer relación de masas. Para eso necesito las masas molares. Acá. La masa solar de esto, les comento, es 106. Claro, en estos exámenes, le dan una tabla periódica, impresa en el examen, para que tenga usted los datos y sume y saque las masas molares. Para el asal de cocina, es 58,5 su masa molares. Para este carbonato de potasio, es 138 la masa molares. Y para el cloruro de potasio, es 74,5. Bien amigos, vamos a aplicar una estequiometría. Pero para eso, miren lo que vamos a hacer. Para que sea más rápido el cálculo, voy a dar valores. Yo sé que la masa de este carbonato de sodio y de potasio, en forma conjunta, suma 2,5 gramos. Como no tengo valores ahorita establecidos, no me han dado datos específicos, voy a asumir variables. Pero esa variable de cada uno lo voy a asumir en función de su masa molar. Para que esas masas sean más fáciles de utilizar para hallar la masa de los productos. A ver, ¿cuánto es la masa de esto? Pongámosle como 106A. Ahí está, 106A gramos. Y la masa de la otra sustancia, en función de su masa molar, 138B gramos. Bien, ya tengo la masa de cada uno en función de esos datos. Y voy a hallar la masa de esta sal y de esta sal, también en función de esos valores, de A y de B. Para ahí armar ecuaciones. Entonces, a ver, rápido lo paso por este lado. La pregunta sería, ¿no? Si tenemos entonces, dentro de esta muestra, 106A gramos de este carbonato. ¿Cuánto tenemos de la sal formada cuando se consume? Por esta geometría, muchachos, ¿no? De la ecuación, 106 gramos de este carbonato formaría 2 por 58,5. 117 gramos de sal. Si tengo 106A gramos, acá me sale entonces 117A gramos de este producto. Ya vean muchas veces que ya tengo de esta sal. 117A gramos. Igual acá. ¿Cuánto tenemos de esto ahorita en la reacción? Lo que hemos planteado como dato, ¿no? Aquí está. 138B gramos. Cuando se consuma, ¿cuánto formará de este producto? Será así. Por cada 138 gramos de este reactante, se forma 2 por 74,5 de KCl. Lo cual es 149. Por lo cual, con 138B gramos de esto, acá saldrá 149B gramos. Ya tenemos la masa también de ese producto. Y lo ponemos acá. Tendremos 149B gramos. Ya, muchachos, ya tenemos acá todo para armar un sistema de ecuaciones rápido. Entonces, si no es el contrario, podemos hacer esto. Estas dos masas, es 2,5, ¿no? Sería así. 106A más 138B es igual a 2,5 gramos. Y lo final también es de fusión de A y B, y esta es la masa total. 117A más 149B tiene que ser 2,728 gramos. Entonces, operando las ecuaciones de forma simultánea, para eso los exámenes de olimpiadas dan una calculadora científica, donde pueden manejar esto más rápido, obtenemos valores de A y de B. Voy a colocarles los resultados directamente. Listo, ya tenemos los datos obtenidos. Entonces, ya tenemos muchos resultados. A ver, como me están pidiendo la masa del cloruro de sodio y cloruro de potasio que hay al final, ya tengo A, ya tengo B, reemplazo y se acabó. Ya tengo la masa de cada uno, voy a hacerlo rápidamente en las ecuaciones. Masa del cloruro de sodio, 117A. Masa del cloruro de potasio, 149B. Multiplicamos a ver y nos sale esto. Y nos sale, amigos, aquí 1,32 gramos. Con dos decimales voy a trabajar ahora. Y acá nos sale, muchachos, 1,41 gramos. Bien, ya tenemos la respuesta de la B. Y ahora, en la C, nos están preguntando que calculemos la masa de carbonato de sodio y carbonato de potasio, pero en la muestra inicial, que es esto de acá. Acá hay que hallar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo tengo la masa de carbonato de sodio y de potasio en estos 2,5 gramos. Ya lo tenemos ahí. Solamente tenemos que hacerlo y llevarlo al todo, pues. En 2,5 gramos hay estas masas. En 250 gramos de la muestra, sería multiplicarlo por 100 nomás a todo. Por 100. Y ya tenemos la masa de cada componente. A ver, ¿qué les parece si hacemos esto acá? Entonces, muchachos, en la muestra inicial, nos piden la masa de los carbonatos que tenemos contenidos. Y vamos a hacerlo de una vez así. Pongamos esta expresión, por favor. Para este carbonato de sodio le ponemos 1 y este de potasio le ponemos 2. Para no escribir toda la fórmula, por el espacio que tenemos. Para el primer carbonato, ¿cuál sería su masa? Vendría a ser, a ver, para 2,5 gramos de la muestra, la masa del carbonato de sodio que está presente es 106 por A. Para 250 sería multiplicarlo por 100. Y tenemos acá, muchachos, 106 por 100 A. Ahí tenemos la masa que hay al inicio del carbonato de sodio. Del carbonato de potasio, ¿cuál es su masa al inicio? En 2,5 gramos es 138 B. Pero ahora en 250 gramos sería multiplicarlo por 100. Por no, para pasar de 2,5 a 250, por 100. Entonces acá sería 138 por 100 B. Y ahí podemos multiplicar, tenemos A y B y sale la masa de cada uno al inicio. Haciendo los cálculos respectivos, muchachos, el primer carbonato nos sale como masa 119,4 gramos. El otro, haciendo las multiplicaciones respectivas, nos sale 130,6 gramos. Y ahí tenemos la respuesta total. ¿Qué les pareció la pregunta? Interesante, ¿no? Tiene cálculos que no solamente son mecánicos, sino hay que analizar. Y yo he dado esas variables para que sea más rápido el cálculo acá también del producto formado. Si le poniéramos solamente A y B, sería un poco más complejo, sería muy operativo, ¿no? Ahí lo hemos planteado, muchachos, espero que lo vean bien. Y es algo que está cercano a lo que hacemos en la academia en el ciclo semestral Vallejo Intensivo. En las preguntas de mayor nivel, mayor exigencia. Bien, muchachos, acá tenemos la segunda pregunta, que es una pregunta de química orgánica. Y nos dice, cuando se hace reaccionar 2-metilbut-2-eno, o 2-metil-2-but-eno, con el bromuro de hidrógeno, se obtiene un compuesto que presenta un carbono quiral. Esta quizás es una definición nueva, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Y se pide, indique la fórmula de dicho compuesto y nómbrelo. El compuesto formado, el compuesto obtenido. Bien, y además dice que en el compuesto formado, indique qué especies se formarán. Si el enlace carbono-bromo, entonces me están diciendo que este bromo que está acá afuera, va a formar un enlace con un carbono que está acá adentro. Y nos dice, ¿no? En el compuesto obtenido, entonces, indique qué especies se formarán. Si el enlace carbono-bromo sufre una ruptura homolítica, una ruptura heterolítica. Fue el año 2012, muchachos, en las Islas Canarias, esta parte de España también, del océano Atlántico. Veremos cómo se resuelve, no es difícil. Bien, en esta pregunta, muchachos, es de Química Orgánica, y dice, cuando se hace reaccionar 2-metilbut-2-eno con el bromuro de hidrógeno, H-bromo, se obtiene un compuesto con un carbono quiral, dice. Entonces, compuesto con carbono quiral, se pide que indiquemos la fórmula de dicho compuesto y lo nombremos, y luego que, en el compuesto obtenido, indique qué especies se formarán. Si el enlace carbono-bromo sufre una ruptura homolítica, una ruptura heterolítica. A ver, no es complicado. Primero vamos a obtener acá la fórmula de este alqueno. Bien, este alqueno, que acá clarito está definido, vamos a expresarlo. Cadena principal, but, cuatro carbonos. Aquí está nuestra cadena principal, muchachos. ¿Listo? Vamos a enumerar lo que les parece de la izquierda, de este lugar. 1, 2, 3 y 4. En 2 hay un metil, 1, 2 acá. Acá tenemos un metil que es el CH3. Dice, but, cuatro, dos, eno, uno, dos. En el carbono 2 hay enlace doble, uno, dos, acá, ¿no? Sería para este lado. Y completamos con simples. Acá van de hacer H3. H nada más. Acá ya nada, porque tiene todos sus cuatro enlaces. Este trabalente no se olviden. Y acá el carbono, H3. Y ahora vamos a la estructura. Hasta ahí es una pregunta típica de examen de admisión de San Marco, Villarreal, Callao, donde quiera. La UNI. Es igualito. Le da la fórmula y le pide la estructura y ahí analizará enlace sigma, pi, etcétera, etcétera. Bien, ahora esto reacciona, dice, con el HB. Con el HB. Bien, muchachos, acá hay que recordar que cuando hablamos de un alqueno, un alqueno realiza una razón muy especial llamada razones de adición. El alqueno hace reacciones de adición. El alqueno también. ¿A qué se debe eso? A la presencia del enlace pi. ¿Qué sucede? Pongamos en este lugar, el pi que es el que está abajo. Este par de electrones pi, ese enlace pi, se rompe con facilidad. Ese enlace pi se va a romper en las reacciones de los alquenos y alquinos. Y cuando se rompe, cada carbono va a quedar un electrón libre para poder recibir a otros grupos, justo los que están acá afuera. Bien, te vamos a colocar esto como queda por el momento. Que sería así. En la reacción, muchachos, esto va a quedar de la siguiente manera. CH3, carbono, CH3. Acá el sigma se mantiene, queda CH y por acá CH3. Cada carbono que presentaba al enlace pi, se rompe en la interacción, en la reacción química. El pi es muy fácil de romper. Los pi se rompen dejando electrones libres en cada carbono. ¿Qué va a pasar ahora? Esos electrones libres pueden recibir a estos de aquí, a estos grupos. Ahora, esto en realidad, muchachos, puede tener dos productos finales. Voy a dibujar la otra posibilidad. Lo mismo, ya lo mismo, para ver qué puede pasar también. Bien, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esto. Que estos grupos, hidrógeno y bromo, van a repartirse para colocarse acá. En los espacios que han quedado libres cuando el pi se rompió. Eso se llama reacción de adición. Dos racantes, un solo producto. Este H-bromo va a entrar a esta cadena a incorporarse. ¿Y cómo lo hace? Donde el pi dejó electrones desaparecidos. Entonces, una opción sería esta, si están de acuerdo. Ese H-bromo que está acá afuera, vamos a colocarlo de azul mejor. Lo que puede hacer es, este hidrógeno entra por acá. Y el bromo entra por aquí. Pero un alumno dirá, ¿por qué profesor? ¿Por qué no puede pasar al revés? Claro, también se puede dar. Acá entra el bromo y acá entra el hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora muchachos, lo que pasa es que el dato que me va a decir exactamente cuál es el producto que voy a utilizar, es este de aquí. Es un llamado compuesto, dice, con carbono quiral. Tiene que haber un carbono quiral. ¿Y qué es un carbono quiral? Un carbono, como usted sabe, forma cuatro pares enlazantes. ¿Bien? Cuatro pares enlazantes. Y para que un carbono sea quiral, esos cuatro pares enlazantes tienen que estar enlazados a grupos diferentes. ¿Ya? A grupos distintos. No pueden ser iguales. Entonces busquemos en cuáles de las dos posibles sustanzas a formar hay un carbono quiral. A ver, acá por ejemplo. Este carbono, ya no, porque se enlaza a grupos iguales. Este carbono puede ser o no, muchachos. No, se enlaza a hidrógeno a hidrógeno. Todos los enlaces que tenga tienen que ser en grupos distintos. A ver, este de aquí. No, se enlaza a metil y metil. Este carbono tampoco se enlaza a hidrógenos, tampoco. Acá no hay carbonos quirales. Acá debe haber. A ver, ¿este carbono es quiral? No, porque se enlaza a átomos iguales, ¿no? A grupos iguales. Este de aquí sería quiral. A ver, veámoslo bien. Ah, este es quiral, no, muchachos. Este es carbono quiral. ¿Están de acuerdo? Se enlaza a un metil. Se enlaza al bromo. Por la parte superior, pongámoslo, se enlaza a un hidrógeno. Y acá a la izquierda se enlaza a toda esta porción. A todo esto de acá. Sí, sería un carbono quiral. Como esta es la sustancia química que tiene un carbono quiral, este es nuestro producto a manejar. Con esto vamos a trabajar. Listo. No dice que todos sean quirales, es solamente que tenga un carbono quiral. Y acá ya lo tenemos. Allí no hay ninguno. Bien, muchachos, nos piden el nombre para empezar de este producto. Aplicamos la nomenclatura de la IUPAC, que ya conocemos. Y numeramos la cadena. Voy a escribirlo por acá, un poco más directo. Y sería así lo que ha quedado, ¿no? Quedaría acá, muchachos, el CH3. Luego vendría el carbono que recibió un hidrógeno CH. Acá está el CH3. Luego viene por acá el carbono con el H también, CH. Un bromo que entró. Y por acá finaliza el CH3. Nos piden el nombre de esta cadena. Bueno, muchachos, cadena principal es la lineal. Numeramos en función de las ramas. Uno, dos, una rama. Uno, dos, una rama. Como las ramas están equidistantes, usamos el orden alfabético. Bromo y metil. La beba primero. Acá sería entonces de la siguiente manera la numeración. Uno, dos, tres y cuatro. El nombre sería el compuesto dos bromo. Ya lo tenemos ahí, dos bromo. Luego vendría el tres metil. Tres metil. Y finalmente la cadena principal. Como no llenarse doble, es puro simple, es un alcano. Alcano de cuatro carbonos sería el butano. Ya tenemos una respuesta. Dos bromo, tres metil, butano. Borro esto de acá que ya no vamos a utilizar. Y nos dice la siguiente alternativa. En el compuesto obtenido que es este, indique qué especies se formarán. Si el enlace de carbono-bromo, a ver este enlace de acá, carbono-bromo, sufre una ruptura homolítica y luego heterolítica. A ver, es muy sencillo. Es una definición no tan compleja, muchachos. Acá tenemos un enlace químico, carbono-bromo. Carbono acá tiene su electrón, el de rojito. Y el bromo acá su electrón de color azul. ¿Qué significa ruptura homolítica? A ver, ruptura homolítica, muchachos, significa que el enlace se rompe justo a la mitad y cada carbono y cada bromo que participa se lleva a su propio electrón. Una ruptura homolítica, ¿no? A la mitad. Homo por igual. O sea, cada uno tiene un electrón luego de la ruptura. Igualdad. ¿Y qué haría así la sustancia? A ver, miren aquí. CH3, carbono, CH3. Acá el H lo juntamos de frente, ¿de acuerdo? Acá quedaría CH. Como se ha ido este bromo en ruptura homolítica, entonces queda con el electrón de zapropa el carbono. Se coloca una rayita, ¿no? Una rayita ahí. Y acá quedaría CH3. ¿Cómo se llama esto, muchachos? Esto se llama un radical. Me queda acá un radical libre. También se le puede llamar grupo alquilo, ¿no? Eso es lo que se ha formado. Un radical. ¿Se acuerdan, no? Metil, etil, propil son radicales. Eso también es un radical. Por ese lugar, por ese lugar, se puede enlazar a otra cosa, ¿no? Con ese electrón que queda libre, queda desapareado. Ahora, ¿qué sería una ruptura heterolítica? Una ruptura heterolítica, heterolítica significa diferencia. Miren, como el carbón y bromo son elementos diferentes, uno va a ser más electronegativo que el otro, ¿no? ¿Quién es acá más electronegativo? Ajá, es el bromo. El bromo más electronegativo que el carbón. Eso lo interpretamos así. Entonces, en realidad, en este enlace, es un enlace polar, este electrón del carbono está más cerca al bromo. Está por acá. Está más pegado. No es una repartición equitativa del par de electrones. Ese par de electrones está más junto al bromo. Entonces, ahora voy a hacer la ruptura heterolítica. Significa que se rompe el enlace, pero que el átomo más electronegativo se lleve el par engasante. Eso es lo que significa heterolítico. Que en ese enlace, el átomo más electronegativo se lleve los electrones, se rompe, y se fue el bromo con el electrón del carbono, y el carbono quedó sin electrón. En ese enlace. Y se formaría lo siguiente, muchachos. A ver, aquí sería CH3. Viene por acá carbono, CH3. Por acá viene el H, ¿no? Que es el H que estaba aquí. Y acá viene carbono con H. Así nada más. Y acá finalmente CH3. ¿Qué voy a hacer ahora? Colocarle aquí positivo. ¿Por qué positivo? Porque ha perdido su electrón. En la ruptura heterolítica, el electrón del menos electronegativo se va con el otro que se fue con el más electronegativo. El bromo se fue como bromuro. Bromo menos 1. Y nos queda esto. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Nos queda un catión. Y a este carbono se le dice carbocatión porque se encuentra positivo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con la ruptura heterolítica. El átomo más electronegativo se lleva los electrones en esa ruptura del enlace. Mira amigos, esas son las respuestas. Acá no hay claves. Uno tiene que sustentar, ¿no? Sustentar. Yo lo he hecho también resumiendo. En el examen uno comienza a sustentar lo que está realizando paso a paso. Acá lo hemos hablado. ¿Listo? ¿Listo? ¡Gracias!